La Administración Municipal, a través de la Coordinación de Deportes del Municipio de Arauca, dio apertura a algunas actividades deportivas en conjunto, siempre y cuando cumplan con las medidas de bioseguridad. La apertura a los escenarios deportivos, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud, se le va a dar apertura a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes para la práctica en dichos escenarios. Deben cumplir con un protocolo de acuerdo que se deben establecer en la Secretaría de Salud Municipal y posterior a eso, revisarlo con la resolución 660 del Ministerio de Salud, donde se deben cumplir de manera obligatoria también los padres de familias y el entorno que va a manejar el escenario deportivo. John Payares, Coordinador de Deportes del Municipio de Arauca, dijo que hasta el momento solo dos clubes deportivos han hecho llegar los protocolos de bioseguridad. Casualmente solo tres clubes deportivos, perdón, dos clubes deportivos y uno de boxeo han pasado los protocolos de bioseguridad, que hoy estuvimos reunidos con la Secretaría de Salud, revisando los protocolos, donde se le van a hacer unos ajustes, que los que presentaron se deben ajustar de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. La Administración Municipal realizará una supervisión por parte de la Secretaría de Salud Municipal para hacer cumplir las medidas. Habrá una supervisión desde la Secretaría de Acompañamiento con el Coordinador Municipal de Deporte para aquellos clubes que legalmente estén constituidos y estén haciendo prácticas colectivas, individualmente cumpliendo los lineamientos que dice el Ministerio de Salud, tendrán su proceso de supervisión. También la Administración Municipal estudia la apertura de las canchas sintéticas de la capital araucana. Las canchas sintéticas en estos momentos se está estudiando la viabilidad de cómo se le va a dar el manejo porque los comodatos de dichos escenarios ya están vencidos. Por lo tanto, se le van a hacer unos ajustes a aquellos convenios que se han venido realizando porque se evidencia en los informes que dan trimestral el uso del escenario deportivo. El funcionario dijo que las escuelas deportivas, igual que los clubes deportivos, deben cumplir con las medidas de bioseguridad. Las escuelas deportivas, los clubes deben cumplir con sus protocolos de bioseguridad. Son protocolos que deben cumplir con su lavado de manos, con su termómetro, con el alcohol, con el uso de tapabuca permanente, tanto el entrenador como los niños. Los niños deben llevar una ropa para ingresar al escenario deportivo y otra ropa para la práctica deportiva. Posterior a eso, llegar a sus hogares, desinfectarse y es los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud. La Secretaría de Salud, al tener la solicitud con los protocolos de bioseguridad, los clubes y escuelas deportivas podrán iniciar sus entrenamientos. Desde que la Secretaría de Salud tenga los protocolos de bioseguridad y den la certificación para la visita al escenario deportivo, ya pueden iniciar la práctica deportiva en niños, niñas, jóvenes y adolescentes. ¿Y los horarios que se pueden utilizar los escenarios? De acuerdo a lo que plantee el entrenador de la escuela deportiva o del club. Sí, sí, porque ya es viabilidad en cualquier hora hacer práctica deportiva. La próxima semana iniciarán la práctica de deporte en algunos escenarios deportivos que fueron habilitados por la Secretaría de Salud Municipal. ¡Gracias!